Hola amigos, NHK World Radio Japón presenta Hablemos en Japonés, con ustedes Marta Salgado y Eduardo López Herrero. Hoy aprenderemos algunas frases útiles para cuando vayamos a la peluquería o el salón de belleza. La expresión básica es un corte de cabello, ¿verdad? ¡Catto, ¿desné? Oye, Eduardo, ¡catto suena un poco como cat en inglés, ¿verdad? Sí, es una palabra proveniente del inglés. En la peluquería, ¡catto se interpreta como corte de pelo! A continuación, ¡desné! está formado por des y la partícula ¡ne! que, usada al final de la frase, tiene el matiz de buscar el ascenso del interlocutor. Y a propósito, ¿cómo se dice permanente en japonés? Bueno, en el sentido en que se usa en los salones de belleza, se dice PAMA. Ahora que conocemos la expresión básica, vamos a escuchar el diálogo de hoy. Es sábado y Kwon va a cortarse el pelo. Tiene planeado un encuentro con sus vecinos y quiere dar una buena impresión. Escuchemos el diálogo de la lección 36. ¿Identificaron la expresión básica? Ahora analizaremos las frases en detalle. ¿Qué se le ofrece hoy? Kyo significa hoy. ¿Dou shimasu ka? Usa el interrogativo do para preguntar literalmente ¿Cómo lo hacemos hoy? Una traducción más natural es ¿Qué se le ofrece hoy? Creo que en la lección 28, el médico le preguntaba a Kwon ¿Dou shimashita ka? Con el sentido de ¿Qué le ocurre? Sí, en ese caso la frase se usa en tiempo pasado. Literalmente se está preguntando ¿Qué le ocurrió? En cambio, en una peluquería se usa el tiempo presente ¿Dou shimasu ka? Porque se está hablando de lo que el cliente quiere que haga el peluquero o sea, una acción futura. Mijikaku shite hoshiiんですけど Querría que me lo dejara corto. Mijikaku shite Se forma agregando la forma te del verbo shimasu a mijikai corto Mijikaku shimasu Significa literalmente hacer corto o sea, acortar. Oye, Eduardo ¿Cuál es la diferencia entre mijikai y mijikaku? Bueno, tiene el mismo sentido pero cuando el adjetivo mijikai viene seguido del verbo shimasu se convierte en el adverbio mijikaku A continuación, hoshiiんです detrás de un verbo en forma te indica un deseo algo que le pedimos a la otra persona de modo que mijikaku shite hoshiiんです significa querría que me lo dejara corto. Kwon termina diciendo hoshiiんですけど Marta, ¿podrías explicar el sentido de quedo? Eh, ¿no quiere decir pero? Bueno, ese es el sentido original de la palabra pero a menudo se usa al final de una frase para suavizarla sobre todo si se trata de un pedido. Cuando Kwon dice Mijikaku shite hoshiiんですけど el quedo se interpreta como que le está pidiendo al peluquero un corte de pelo pero no quiere obligarlo a hacerlo. Esta manera ambigua de hablar dejando la frase por la mitad es típica del japonés y surge del deseo de no poner al interlocutor en un compromiso. Es hora de repasar lo que aprendimos. Vamos a practicar el uso del verbo shimasu detrás de un adjetivo. Ahora escucharán la palabra largo en japonés. Tendrán que convertirla en alargar. Hace un momento vimos que Mijikai cambia a Mijikaku de modo que la respuesta tiene que ser Nagaku shimasu. Correcto. Nagai se convierte en Nagaku de modo que la respuesta correcta es Nagaku shimasu. Ahora volvamos al diálogo de hoy. Katto desu ne. Nagasa wa dou shimasu ka? Un corte de cabello, ¿verdad? De que largo lo desea. Katto desu ne. Es la expresión básica de hoy. Nagasa es longitude. Y dou shimasu ka, como ya vimos, significa literalmente cómo lo hacemos. En este caso, se refiere al largo del cabello. De modo que la frase completa se traduce como ¿De que largo lo desea? Maegami es flequillo y Mayu es cejas. La partícula ni indica el objeto indirecto. El verbo kakaru tiene muchos sentidos, pero en este caso significa cubrir parcialmente. De modo que mayu ni kakaru se traduce como cubrir parcialmente o llegar a las cejas. A continuación, teedo indica la medida o el alcance de una acción. Así que, en este contexto, mayu ni kakaru teedo significa tanto que llegue a las cejas. En vez de teedo, también puede usarse kanji con el sentido de efecto o impresión y decir mayu ni kakaru kanji. Continuemos con el diálogo. Mosto mizikaku shite kudasai Déjemelo más corto, por favor. Mosto significa más. Antes vimos que mizikaku shite es acortar o dejar corto. De modo que molto mizikaku indica que lo quiere más corto aún. Por último, kudasai es una forma imperativa cortés. Oye, ¿y qué se dice cuando quieres que te corten solo un poco? Se puede usar chotto o bien sukoshi. Chotto mizikaku shite kudasai significa acórtemelo un poco. Y así llegamos a la sección que nos ayuda a convertirnos en expertos en Japón. Yotatsu no kotsu. El tema de hoy es los salones de belleza y las peluquerías. Kotsu, kotsu, Yotatsu no kotsu. En Japón, como en muchos otros países, existen salones de belleza llamados biyoin y peluquerías o tokoya en las que uno puede hacerse afeitar además de cortarse el pelo. Vamos a ver algunas expresiones que se oyen muy a menudo en ambos tipos de establecimiento. En la lección ya aprendimos maegami o sea flequillo. También pueden decir simplemente mae y el peluquero entenderá. Otras palabras útiles son eriashi que es la línea que forma el cabello en la nuca y momiage las patillas. Si quieren hacerse una permanente tendrán que decir pamao onegaishimasu hágame una permanente por favor. Por último quienes no se preocupen mucho por el tipo de peinado o el largo del cabello pueden decir simplemente omakase shimasu lo dejo todo en sus manos. Hasta aquí joutatsu no kotsu. A continuación vamos a practicar otra vez la expresión básica de hoy un corte de cabello ¿verdad? Repitan después de la grabación. Muy bien. Ahora repasaremos los puntos clave de la lección de hoy. Corte de pelo se dice kato y para indicarle al peluquero cuánto queremos que nos corte podemos usar moto más o bien chotto un poco. Y así llegamos al final de la lección treinta y seis de Hablemos en Japonés presentado por NHK World Radio Japón. Oye Marta ¿recuerdas la primera vez que te cortaste el pelo en Japón? Yo me puse bastante nervioso. No, fíjate que yo no. Y Kwon tampoco tuvo problemas para transmitirle al peluquero cómo quería el pelo y quedó muy satisfecho. Ahora está listo para participar en la limpieza comunitaria que organizó la Sociedad de Vecinos. No se pierdan la próxima lección. Sayonara. ¡Gracias!